Encaptura la bandera No típicos que yo sepa no hay Acá si Acá si va a sacar todo mi ki Voy a jugar otra vez con el chukyuge Voy a cambiarme los picos Voy a quitarme toda esa manota de picos que tengo Y me voy a poner ya los trijars Dejen que lo agarrar Pup! Dije que tiene que ser Recuerda tu entrenamiento! Nos hagamos clave! ¿Quién? Si ese malas pasa Yo lo pille busteando y es que con Diego el fuego Venga con esos asustos, con esos sustos, mano. Bueno, entonces que nos vamos, nos fuimos todos de veneca. Porque póngasela. ¡Ah! ¡No, no, no, no! Quédese con la comando, Trish, póngase la comando. Nos fuimos dos venecas y dos comandos. No, ni también me voy a poner el estudo que vio a la dama de rojo. ¡Hue puta, soy una re hueva! ¡No, pero es que me equipo re mocho! ¡Me equipo re mocho, huevón! ¡No, bandera, la hueá ahí! ¡No, me equipo re mochísimo, huevón! ¡No, pero es que ellos sí se ven que huecan más! ¡Puta, Pedro, se me quita! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Eh, un re hasta el mundial! ¡Sí, bro! Bueno, ¿qué muchachos? ¿Todos para comprarnos la vuelta, sexy, o qué? ¡Órale, güey! ¡Ah, no, 500 pavos! ¡No, no, 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 no! ¡Oigan, pero a ver si le subieron el precio, o qué? No me acuerdo que era como que de 200. ¡No, pa, ahí la que yo necesito pavos! ¡Necesito comprarme! ¡Necesito! ¡Necesito poner! ¡Necesito tener por ahí 3.000! ¡Para comprarme una skin de 2.000! ¡Y una de 1.200! ¡Y por ahí! ¡Jorge! ¡El primer vive en el canal, creo! ¡Jorge, por ahí me compro una 800! ¡Ponga la bandera, pedazo de bastardo! ¡Parte! ¡Hider, cómo! ¡Uy, gente con plata! ¡Uy, gente con plata! ¡Gente con plata! ¡Gente con plata! ¡Nunca y tres! ¡Nunca y tres! ¡Hacia 195, perro! ¡Esa nueve, toda amotra de 195! ¡Sí, de verdad! ¡Es que ustedes todos ya se la pasan que blanco! ¡Unro es como que ya está quemadito de blanco! ¡Unro es como que ya está quemadito desde que está jugando tanto ford! ¡No, a mí no me gusta jugar en solo, entonces por eso vengo por aquí a hacer compañía, que sé! ¡Sí! ¡Ven, nos avalúe! ¡Un red como los hombres! ¡Sí! ¡Sí, yo siempre debemos que estar juntos antes de que nos maten! ¡Me mataron, me mataron, me mataron! ¡Ojalá, ojalá, ojalá! ¡Fan, el arma que arriba hay un hijo de puta futbolista, pana! ¡Está arriba, el man, está arriba con revolver! ¡Puto vamos, ojito, puto vamos! ¡Puto vamos, ojito! ¡Ahí rompió, ahí rompió! ¡Horga, ahí abajo! ¡Pégale el nepe! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Eh, qué pasó, Popi! ¿Qué dijo, papá? ¡Ven, otro man, ven, otro man! ¡Dé, me retoma el escudo! ¡Qué arrojito, loco! A mí me dicen Woody. Udiler Wigeta La E40 Es cual hijo de poder acá del buen loot Son dos Ya por fin me acostumbré Están dando, están dando en la casita del buen loot Jorjito, vamo Uy, por eso en la casita del buen loot Ay Ya, Jorge, no salta hasta que llego yo, marica Uy, ese, ese lobo le metió un hit cut, buena Jorjito, que yo voy a saltar y usted se cae quieto con el subfusil Y voy a saltar yo y tú también saltas, puto, vamo Me hicieron rec, me hicieron rec Oye ese huevo te está volando, oye Uy Ma' pana yo como que voy muy laggy Ya pasa tripitas Tengo bala Voy en verde en guard guarda no lo puedo creer Menos, go' papu ¿Freona trip? Es ver como material, es ver como material Oh que hay un lobo Jue de puta Yo le estoy campando en un lobo Si viste como me mate si me ande no cope ¡Quita, quita, quita! ¡Thor, brother! ¡Thor, brother! ¡Se le muere TRIPS! Pues parte Se murio TRIPS Tror puto vamos, tror puto vamos, el mejor de su casa, ahí va el mejor de su casa, el mejor de su casa, el mejor de su cuatro baltoja Que díselo Ya Atrás Ah, no tengo material Póngale una trampa, póngale una trampa, el lobo uno está ahí campeando, el lobo uno está ahí campeando Buena Venga, venga, venga Ah, güey, puta Se apagró No tengo material Siento que me van a pegar un sniperazo de value Si usted cree que yo no Uy, sobrevivimos, sobrevivimos, hombre, sobrevivimos Sobrevivimos de la verga, güey Uy Venga, perro Venga, perro Venga, perro Uff 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te tiran? ¿Cómo? ¿Cómo te tiran? Sí 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 Ay 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 Parse, no tengo material, un resto Ahorita, tú eres mis ojos, yo soy ciego, yo soy ciego, Gorgito, tú eres mis ojos, tú eres mi lazarillo Noo, parse, no le pegó Qué perra tan chupona, perro Se le explotó una granada al lado Ay Le explotó una granada al lado a ese negro y no se murió ¿Qué? Ay, porra Parse, a esa negra le explotó una granada A esa negra le explotó una granada en todo el lado Yo le pegué un jefe de 43 Porjito, que yo no me fijo siempre a la izquierda Chimoso, chimoso Vea, es man, él lo voy a poner No, pero parse, ¿qué da esto? Ay, güey, truta, para que el perfil escuche ¿Tal será que me contó la perda de munición? Ahí tira un santo, no dije Miller Eh, nos compramos, nos compramos la... Comprense, güey, puta Comprense Con la experta munición Yo también compré las pistolas, pana Hágalo Debería que no lo veo, a verlo acá Comprenselo usted, sir Nooo Compremos La experta en munición La guandao, compremelo la guandao El guanyu, pues La experta en munición, chavules Se la tiene La experta en munición, Trips La experta en munición Vea, la voy a vender como regalo ¿A quién, quién la quiere? A mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí A mí, a mí, un red Se la vamos a dar a Jinja Por favor ¡Vamos! Sí, claro Tengo que arruinar hortín Nen Miren, me tengo que arruinar Cómprasela y póngasela y me la compro yo que yo tengo dos pavos, ya hasta me sobran No, cómplaselo usted primero 2500, hasta me sobran Cómpraselo usted primero No, porque yo necesito ahorrar más pavos Es que yo necesito como una skin de 2.000 en 1.500 Encuentre los que están mal en esta skin Bueno, entonces la lista No, pa' qué, pero si hubo de puta No, pa' qué, pero si hubo de puta Voy a hacerle que arre bien esta skin No, el del cumpleaños Finalizo, Tripoy de... El pastel que le quema la cabeza a la bombarde ¿Cómo que? ¿Qué está aquí riendo? Qué gritos Estoy concentrado acá No, no, es que estaba concentrado Remontando la partida Cálmate, Miller Bueno, esta partida sí va para YouTube ¿Qué killer qué? Jorge Jorge, qué killer qué Sí, eso sí ¡Puto amo! Vamos a carretes Vamos a carretes Vamos a carretes Vamos a carretes ¿Estás jugando a Fortnite? Sí, Jorge Ay, es que Jorge Sí, Miller No, respeteme Trevor, perra Perdón Sí, señor Miller No, perdón Perdón Sí, sí Sí, señor Sí, señor Don Killer Mr. Killer XT Como llame Fortnite ¡Suscríbete!